Diferentes ciudades del Ecuador Su música llega a lo más profundo de tu corazón Estoy aquí, organizando en ti Y con ustedes AF Audio Freddy Buenas noches mi gente del Triunfo ¿Qué tal mi gente? Mi nombre es Audio Freddy Así que quiero mandar un saludo para toda esa gente que me apoyaron para estar aquí Así que voy a traer este tema que se llama Te vas Tú quisiste terminar así Y por lo bonito que vivimos Por mi lado yo te dejaré ir Me quedaré con el último que vivimos Si de más me deja jurento lento Ahora domina el culo a tu sentimiento Si de más me deja jurento lento Si de ese amor como llamamos a esto No quiero dejarte que ni que me dejes Me está matando en la soledad Algo mirarte No quiero dejarte jurento lento 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 Hay errores que hay que aprender, y no todo el mundo cuando se asocian él. Oye, este es Audiodo Baby, representando a la compañía del nuevo destino, ya lo sabe más, y lo que me voy a dar, el dueño del estilo.